Bienvenidos y bienvenidas. Estamos acá en este diálogo de alto nivel del cuarto foro latinoamericano y del Caribe de vivienda y hábitat, acción por la vivienda y los asentamientos frente al COVID-19. Este diálogo de alto nivel se titula Mejoramiento Integral de Asentamientos para una reactivación sostenible y equitativa, miradas y aprendizajes de América Latina y el Caribe. El diálogo de alto nivel parte de un diagnóstico, de un consenso que tiene que ver con que el COVID-19 en cuanto fenómeno biosocial puso una evidencia y acentuó la relevancia de las condiciones habitacionales para contener la pandemia, pero también o a la vez profundizó su impacto negativo en la salud, en el desarrollo económico y en la calidad de vida de amplias poblaciones vulnerabilizadas. Diferentes actores han reconocido esta realidad y han planteado distintas estrategias de intervención que colocan en el centro el mejoramiento del hábitat humano, pero que conllevan también impactos que revierten en términos de reactivación y de recuperación económica, además de otros beneficios e impactos sociales. Con este diálogo de alto nivel nos proponemos identificar aprendizajes y propuestas que propicien la reactivación y la recuperación económica y social mediante los procesos de mejoramiento de asentamientos, recuperando prácticas sociales y comunitarias y poniendo de relieve la nueva agenda urbana y el uso social del suelo para reconfigurar el derecho a la ciudad en clave de articulación entre organizaciones y experiencias sociales de base, asentamientos, barrios populares y las políticas públicas formuladas en un sentido amplio sin dejar de subrayar la relevancia del Estado en su impulso, sostenimiento, garantía y promoción. Contamos para este diálogo de alto nivel con tres panelistas que nos van a acompañar. En primer lugar con Ana Claudia Rosbach, que es la directora regional para América Latina de Cities Alliance, que nos acompaña desde Brasil. Bienvenida Ana Claudia. En segundo lugar va a hacer uso de la palabra y nos va a compartir su intervención Fernanda Minio, que es la secretaria de integración socio urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Argentina. Nos comparte entonces su experiencia argentina. Gracias y bienvenida Fernanda también por tu intervención. Y en tercer lugar va a cerrar este diálogo de alto nivel Mario Silva, que nos acompaña desde México. Él es el director general del Instituto de Planeación y Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara y MEPLAN. Gracias Mario también por tu intervención. Vamos a compartir entonces estas tres intervenciones y les decimos al público, a los participantes a quienes nos están acompañando, que por favor, si tienen preguntas, comentarios, si tienen algún tipo de intervención para estos panelistas, para las y el panelistas que por favor la vayan haciendo en el chat y al final del diálogo vamos a recuperarlas para hacer entonces un intercambio y una conversación entre ustedes, los participantes y el público, a quienes agradecemos por estar aquí y los panelistas que nos regalan sus intervenciones. Vamos entonces ahora a iniciar este diálogo de alto nivel con la presentación de Ana Claudia Rosbach. Ana Claudia, entonces tu presentación. Muchas gracias. Saludos a la audiencia de la cuarta edición de este foro regional de Vivienda y Habitat y a las compañeras y compañeros del panel. El tema hoy es precariedad y COVID-19. Nosotros desde Cities Alliance hemos acompañado con mucha atención cómo se desarrollaron desde el año pasado las respuestas a la crisis generada por la pandemia. Las respuestas enfocadas en los territorios vulnerables y precarios de la ciudad. Las ocupaciones informales, los asentamientos informales, pero también la situación de la población que vive en situación laboral informal. Hay que reconocer que la informalidad es el nuevo normal. En el planeta tenemos un billón de personas que viven en asentamientos precarios y dos billones de personas que trabajan en situación laboral sin contractos formales. En América Latina, según dados últimos de la CEPAL, antes de la crisis teníamos aún 100 millones de personas viviendo en situación de precariedad, lo que es muchísimo. Consideramos que, considerando que hace 40 años hemos implementado proyectos, programas, políticas de mejora de asentamientos precarios, mejora de vivienda y acceso a servicios en varios países desde la región. La crisis del COVID es un gran alarme. Tenemos que actuar y tenemos que acelerar la manera con la cual estamos actuando. No es aceptable más hoy que tengamos esta prevalencia de asentamientos precarios en la región. La mala noticia es que ya recibimos informaciones que estos asentamientos, las ocupaciones informales, están aumentando en consecuencia del aumento del desempleo en las dificultades de acceso a ingresos de las familias y hogares que viven en situación de informalidad y también de la expansión de la pobreza y de la pobreza extrema ya reconocida por la CEPAL en la región. Así que tenemos que actuar y tenemos que actuar de manera urgente. La falta de continuidad de estas políticas es muy preocupante y también un señal de que en realidad no actuamos nunca en las causas estructurales de este tema que son las desigualdades. Aún seguimos una región muy desigual y esto tiene que cambiar, tiene que cambiar y por otro lado tenemos que avanzar muchísimo en consolidar las políticas de mejora de vivienda y expandir estas políticas. Hay buenas noticias, por ejemplo, en Centroamérica se aprobó recién un plan para la implementación de la nueva agenda urbana y como parte de esto, integrado a esto, un plan de recuperación de la región donde los asentamientos precarios están en el topo de la agenda. Es fundamental ampliar la información y el diagnóstico sobre los asentamientos, pero no podemos esperar esto. Hay que actuar, hay que revisar los marcos legales y ya hay muchos países que están en este proceso, organizaciones de la sociedad civil que ya están identificando y movilizándose para esto, para el reconocimiento del derecho a la ciudad y de la función social del suelo. La palabra más importante el año pasado fue el no a los desalojos. Tuvimos desalojos, pero en general un clamor importante, tanto por parte de gobiernos como obviamente representaciones de la sociedad civil, de que en situaciones de pandemia no podemos desalojar a la familia. La solución es reconocer sus derechos de quedarse donde están y aumentar, ampliar el acceso a la infraestructura, los servicios básicos y promover la mejora de las viviendas. Entonces hay que mejorar los marcos legales nacionales para viabilizar estas obras de infraestructura, mismo en suelo y situaciones donde la propiedad no está clara. Hay que mejorar la información y hay que seguir apoyando muy intensamente las comunidades de paz y las redes de solidaridad como mecanismos de participación y gobernanza, porque en la pandemia se quedó muy claro que los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, no pueden actuar sin el apoyo de las redes y las comunidades de base, que fueron responsables por capturar informaciones, monitorar la situación de la pandemia y capturar alternativas y soluciones para las respuestas en términos de política pública. Tenemos que seguir avanzando en estos tres ejes importantes de actuación, la gobernanza, los marcos de política ilegales y en las inversiones. Hay que promover inversiones en los territorios precarios de nuestras regiones. El reconocimiento de la importancia de estos territorios, de estos espacios va a estar claro y probado a través de los presupuestos públicos, de las autoridades locales y de los gobiernos nacionales. Tenemos que seguir avanzando en este proceso. En esta línea, los intercambios, las alianzas, la actuación colectiva y colaborativa, tanto a nivel de las ciudades, los países como regional, va a ser muy importante, va a ser fundamental. Ana Claudia, muchísimas gracias por esta potente presentación. Vamos entonces a escuchar a Fernanda Minio. Fernanda, gracias por estar aquí con nosotros. Compartimos entonces tu exposición. ¿Qué tal? Mi nombre es Fernanda Minio, Secretaria de Integración Dos Urbana de la República Argentina. Voy a contarle en este momento lo que me gusta compartir, no solamente del trabajo en la política, sino de la historia. Soy una mamá que vive en la Villa Lacaba. Soy profesora de catequesis y les cuento un poquito la historia del barrio, porque tiene que ver mucho después con las responsabilidades que voy asumiendo, no solamente en el territorio como referente social, sino después en un movimiento social como es el movimiento de trabajadores excluidos, el MTE, y después el trabajo propio en la política. El barrio donde vivo se llama La Cava, queda en San Isidro, en Buenos Aires. Es un barrio que tiene 2.300 familias y que no tiene acceso a los servicios básicos ni regulados, el agua potable, electricidad, las cloacas, no tenemos el dominio de la tierra y por lo tanto nos hace parte del Registro Nacional de Barrios, que fue un programa, fue un proyecto que llevaron adelante barrios y organizaciones sociales en Argentina entre el 2016 y el 2018 y al día de hoy están la posibilidad de la reapertura y actualización de datos. Ese relevamiento yo lo compartí en mi barrio, lo pude hacer, fue una relevadora del barrio La Cava, o sea que fui casa por casa de mis propios vecinos a relevar esos datos. En ese entonces solamente siendo una profe de catequesis y desde el movimiento social una militante más, pero tenía la posibilidad de esos datos poder llevarlos a un registro y de ahí empezar a gestionar y a soñar con las políticas públicas que lleve la transformación a estos barrios. En este momento en que la crisis mundial está atravesada por el COVID se vio mucho más expuesto, mucho más puesto en debate las políticas abordadas a estos sectores, no solamente porque en las grandes ciudades y en las provincias, en este caso la Argentina, hay sectores que todavía no tienen agua potable y era indispensable en este momento el tema del aseo, de la higiene, no solamente personal sino de los espacios y al no tener ese recurso tan importante como el agua potable era imposible a veces llegar, entonces quedó expuesto en este momento políticas para estos barrios. Nosotros empezamos, yo les cuento brevemente la historia, después de ese relevamiento empezamos a organizarnos no solamente en el territorio sino a nivel de las regiones hasta poder llegar a una mesa nacional de barrios populares y de ahí empezar a no solamente reclamar ya con los datos propios y georreferenciales de cada barrio, quedó más de 4.400 barrios, empezar a gestionar las políticas que iban a llevar, íbamos a llevar y íbamos a empezar a reclamar. Una vez que pudimos relevar y tener esos datos, ANSES, que es uno de los entes que empieza a reconocer esto a través del certificado de vivienda, empezamos a repartir estos certificados a través del ente que es el ANSES en Argentina y pudimos hacer que lleguen a muchos de los sectores, no solamente tener ese certificado de posesión de la casa, sino empezar a ver y dejar de ser solamente un punto que no tenía referencia en el barrio, en todo lo que es el mapa de la República Argentina. Después de eso empezamos a trabajar fuertemente con la creación de una ley, la 27.453, que da de utilidad pública no solamente las tierras donde están asentados y los barrios, sino también da como interés el tema del RENAVAP y empezar a trabajar en eso. Fueron años muy complicados porque los sectores populares estuvieron no solamente relegados en cuanto a lo económico y lo social, o sea que tuvimos la ley, pero bueno, seguíamos no solamente discutiendo, sino debatiendo los recursos para que lleguen a los barrios para poder llevar los servicios básicos. En ese entonces, no solamente como habitante de un barrio, sino como una persona comprometida desde la iglesia católica y también desde mi ser más profundo por seguir viviendo en un barrio popular, empezó a existir la posibilidad de ingresar en la política. Empecé como una legisladora territorial, municipal en mi propio territorio, en San Isidro, y después más adelante la posibilidad de llegar a esta secretaria a ser secretaria de Estado y empezar a gestionar ejecutivamente recursos que fuimos luchando muy fuertemente con no solamente sectores populares y territoriales, sino también la política, al ver que esto era un trabajo serio, que veníamos llevando un reclamo de tanto tiempo. Teníamos que llevarlo en un momento que tuvimos solamente tres meses de gestión y empezó la pandemia, sino viendo que había una deuda histórica con los sectores populares, que quedaba en el medio de la pandemia, viéndose no solamente que era importante llegar a los sectores populares por el atraso que venían las políticas públicas, sino que a través también, porque la pandemia nos venía llevando mucho tiempo de adelantamiento, no solamente en el mundo, sino también en los sectores populares. Para mí es importante no solamente saber que vengo de un sector popular y que se pudo llevar con la lucha comunitaria, la lucha de los sectores, sino también del organizativo, no solamente en el espacio en que milité y sigo militando, que es el MT, sino a las otras organizaciones sociales que formaron parte, como Cáritas de la Iglesia, como Techo, como Movimiento Vita, el CCC y otros movimientos que se pusieron en el hombro no solamente el relevamiento, sino la pelea y la lucha por la ley, la 27.453, sino también por la obtención de los recursos para llegar a los barrios populares. Hoy, siendo Secretaria de Estado, sigo trabajando en articulación con los sectores populares, con los movimientos sociales, sino hoy siendo una funcionaria del Estado, llevando adelante estas políticas que para nosotros son transformadoras y tratando de unir esto que tanto a mí me lleva a que es el lado popular, no solamente porque vivo en un barrio y pienso seguir viviendo el resto de mi vida ahí, sino también el poder transformar, así como mi barrio, otros barrios de la República Argentina. Ojalá que todo este mensaje de este trabajo territorial tan necesario para la transformación de un país sea importante en el mensaje y que los países puedan poner a disposición los recursos para poder transformar las generidades de tanto duelo. Muchísimas gracias. Fernanda, muchísimas gracias por esta presentación y vamos entonces con la última presentación de este panel antes del diálogo y las preguntas con el público. Vamos entonces con Mario Silva. Mario, muchas gracias por acompañarnos hoy. Te escuchamos. Los municipios que conforman a nuestra metrópoli son el municipio del Salto, Guadalajara, Ixtelahuacán, de los Membrillos, Juanacatlán, San Pedro, Tlacapaque, Tlacomorco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapoplanejo, que tienen activo, que tienen de manera vigente el convenio de coordinación. Dentro de lo que nuestra legislación local vigente nos obliga a realizar, se encuentra el Plan el ordenamiento territorial metropolitano, que es una herramienta de zonificación primaria que establece los límites al crecimiento de la mancha urbana, establece al mismo tiempo un modelo de crecimiento policéntrico, intentando que las centralidades caracterizadas como satelitales y emergentes, que en algunos casos pueden tener como antecedente la existencia de un asentamiento irregular, se puedan consolidar a través de la provisión de servicios públicos y la conexión con el sistema de transporte colectivo y el transporte público masivo. Sin embargo, dentro del POTME, a pesar de que esta es una herramienta muy detallada, muy explícita sobre cada uno de los ángulos del territorio metropolitano, pues no está suficientemente explorado el componente de los asentamientos irregulares y frente a esta situación es que desarrollamos la caracterización social y de entorno urbano en asentamientos irregulares en situación de pobreza para el área metropolitana de Guadalajara. Como ustedes saben, mano, COVID-19 es una situación atípica que nos replanteó lo que conocíamos como la antigua normalidad y que de manera inmediata nos llevó a comenzar a hablar de la nueva normalidad a partir de los cambios en las formas de relación social que COVID-19 significa. En este sentido, uno de los temas pendientes justo es el cómo correlacionamos las estrategias de atención, seguimiento y monitoreo del desarrollo de COVID-19 en el territorio y de la reactivación económica post-COVID con la información que nosotros tenemos como parte de la caracterización de los asentamientos irregulares en el territorio metropolitano. Además, este estudio nos permitió identificar dinámicas de acceso al suelo y a la vivienda respecto al mercado informal, reconocer los procesos de construcción de comunidad y consolidación social de los asentamientos de origen irregular y también identificar el tipo de intervenciones institucionales y comunitarias para consolidar de forma urbana estos asentamientos y, evidentemente, contar con información actualizada sobre las condiciones y características que estos asentamientos tienen en nuestra metrópoli. Este trabajo de caracterización consolida un diagnóstico para integrarlo como un elemento fundamental en la institución del desarrollo sustentable de la metrópoli y, en particular, para el diseño de estrategias específicas cuando se dan situaciones críticas de salud que permitan mantener de forma oportuna a estos asentamientos y a estas poblaciones. Por otro lado, esta información que se genera desde esta caracterización va a permitir la focalización de políticas públicas que, en una primera vuelta, se vuelven prioritarias en términos de programas para la regularización de la tenencia de la tierra, pero también pueden ayudarnos para previsar gasto público y la inversión en infraestructura de residencia social, entendiendo que la vulnerabilidad en la que se encuentran estos asentamientos no solo tiene que ver con el componente físico, sino, evidentemente, el jurídico, el económico y el de una propiedad. Este trabajo, obviamente, es inédito, se realizó con un componente de participación social, con un involucramiento por parte de los gobiernos municipales, es el primero que se genera de carácter metropolitano en su tipo, al menos en nuestro país, y confiamos que es un trabajo que permitirá compartir la experiencia, la metodología, los retos de implementación y, obviamente, el potencial de utilización de los resultados con otras ciudades en América Latina. Entre las cosas que podemos destacar metodológicamente, pues, están las cuatro grandes etapas que se implementaron en el campo, el rastrillaje o la identificación, que fue un trabajo de ocho semanas para identificar el universo a estudiar, detección, validación en campo y la elaboración de fichas sobre las zonas en las que se trabajaría, la prueba piloto para la aplicación de las preguntas y los reactivos en campo, que implicó una semana y una movilización de más de 40 voluntarios, el levantamiento masivo, puesto que ya se habría hecho el rastrillaje o la preidentificación de manera anticipada, nos da datos primarios, nos arrojó datos primarios, fue un trabajo de una semana. ¿Qué fue lo que revisamos? Cinco grandes aspectos. El primero, el agrupamiento de más de 10 viviendas o asentamientos que agrupaban más de 10 unidades habitacionales. Viviendas ubicadas en terrenos públicos o privados, construidos sin autorización del propietario, en condiciones formalmente irregulares o sin respetar la normativa urbanística. El tercer componente fue la falta de acceso regular a por lo menos un servicio básico. La falta de una vivienda digna y finalmente la falta de acceso generalizado a servicios sociales que la ciudad, en este caso la metrópoli, a través de los nueve municipios provee. Transporte público, educación, trabajo formal, por mencionar algunos casos. Los productos que nos genera este trabajo son el levantamiento masivo de información a través de encuestas, la construcción de bases de datos de levantamiento de información, el informe que tiene indicadores territoriales y cartografías, que estamos ya con algunas de ellas contadas sobre el SIGMENTRO y el informe final, que bueno, es toda la documentación del proceso completo a partir de las cuatro etapas. Decir que resulta novedoso y que una de las conclusiones que podemos traer a la mesa es que sin duda alguna de las poblaciones económicamente más vulnerables, sea por un tema de ingreso o sea por un asunto de propiedad o tenencia de la tierra, son a las que las situaciones críticas, hablamos en este caso de una pandemia vinculada a salud, pero podemos también hablar de los efectos de cambio climático sobre el territorio. Este estudio nos permitió caracterizar la población, entorno y condición jurídica de los asentamientos de origen irregular dentro de nuestra metrópoli, con la finalidad de que este producto sea un insumo para el ajuste y cambio que estaremos realizando al programa de desarrollo metropolitano, que evidentemente tendrá que tener un enfoque post-COVID y de recuperación social y económica, y también tener información, datos y análisis que puedan ser montados a través de las plataformas de información con las que trabaja IMEPLAN, en específico lo que conocemos como el sistema de información y gestión metropolitana SIGMETRO, que es consultable en nuestra página de internet. Finalmente, decir que esta información ha sido útil justo para poder focalizar algunos de los apoyos y programas y también temas vinculados a vacunación que se están haciendo actualmente por parte del gobierno federal y del gobierno estatal, y confiamos en que esta actividad, este trabajo, que hay al interés de otros colegas en otras ciudades para poderlo replicar a escala de ciudad o a escala metropolitana. Muchas gracias. Bueno Mario, muchas gracias por tu intervención, realmente muy potente y muy significativa, una intervención situada entonces desde la política pública en México. También tuvimos, bueno, una mirada regional con Ana Claudia, una mirada más desde la política pública argentina con Fernanda y ahora esta mirada desde el norte de América Latina, desde México, que también sitúa desafíos, sitúa agendas públicas, sitúa de cierta manera incrucijadas dilemas que van haciendo entonces en cómo afrontar la situación del derecho a la ciudad, de la agenda urbana, de el suelo en tanto uso social, de la promoción y garantía de derechos, de pensar en una agenda colaborativa, colectiva y participativa, para entonces, integrando desde la concepción amplia de lo público, desde la política pública, desde las experiencias de base de las comunidades, sin duda con un rol relevante que el Estado tiene, entonces para integrar lo que tiene que ver justamente con la situación de los asentamientos, pero en clave de una reactivación más igualitaria, como nos decía, digamos, Ana Claudia, pensando en que uno de los problemas centrales de América Latina y del Caribe tiene que ver con las desigualdades sociales. Entonces, cómo también intervenimos en contrarrestar las desigualdades sociales, territoriales, urbanas, para hacer entonces una mejora sostenible, una mejora duradera, una mejora que permanezca en la calidad de vida de amplios sectores de la población que viven en asentamientos, en barrios populares y que ven entonces sus derechos vulnerabilizados. Ahora sí, vamos a hacer un diálogo con los participantes, con el público y vamos a las preguntas. Muchas gracias. 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 Muy buenas tardes. Nuevamente desde el estudio de interacciones les saluda Giselle Espinosa para compartirles unos resultados a partir de unas preguntas que colocamos durante el conversatorio Vivienda Social Verde, resiliente y a escala es posible. Las preguntas pueden verlas a continuación. La primera tiene que ver con si las tecnologías y materiales de bajo carbono para viviendas son financieramente accesibles para sectores populares en su país. Las respuestas, un 42%, nada, 50% parcialmente y 8% que opinan que es completamente accesible. La idea aquí es poder compartir nuestras respuestas y bueno, al parecer las tecnologías son alcanzables pero de manera gradual. Así es que vamos proyectando la segunda pregunta que tiene que ver con cuál es el mayor obstáculo para lograr escala y accesibilidad a la vivienda verde y de bajo carbono. Pueden ver las respuestas también. Y estos resultados, en su mayoría, la opinión de las audiencias, el gobierno no tiene políticas de incentivos y en segundo lugar las tecnologías son caras y exclusivas. También un comentario que hemos estado escuchando es que debemos tomar conciencia de que todas las variables son necesarias para poder acceder a la vivienda verde y poder tener estas oportunidades de accesibilidad para todos y todas. Sigan con nosotros, seguiremos proyectando las respuestas, seguiremos compartiendo con ustedes. Y a propósito de respuestas, viene el bloque de preguntas y respuestas en las que ustedes tendrán la oportunidad de seguir participando. Muchas gracias y buenas tardes. Excelente, muchas gracias. Y aquí entonces vamos con algunas preguntas, pero antes tenemos a una participante, a una invitada aquí que queremos presentar e introducirles a ustedes. Nos acompaña Gabriela Aguilera Jaramillo, quien es la viceministra designada, la próxima viceministra de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador. Ella es arquitecta y es maestranda en urbanismo con especialidad en cambio climático, planes urbanos y gobernanza. Entonces damos la bienvenida a Gabriela. Y sin más, como tenemos muy, muy poquito tiempo, vamos a hacerle una pregunta que surgió un poco en este debate y considerando que ella será la, o es ya la viceministra designada de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Ecuador. La pregunta, Gabriela entonces, y dándote una bienvenida nuevamente, es ¿cuál será la estrategia o la propuesta del gobierno del Ecuador en el mejoramiento integral de los barrios? Y ¿cuál será la propuesta y la estrategia del gobierno del Ecuador en el mejoramiento integral de los barrios? Gabriela, entonces, tus minutos para responder. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Para el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, encabezado por el señor ministro del gobierno electo, señor Darío Herrera, y para mí es un honor participar en este foro de la vivienda latinoamericana y del Caribe. Asumimos este gran reto con la convicción de que la política es la clave fundamental para la transformación social y, en especial, la transformación de las ciudades y los barrios. Es precisamente desde el gobierno central que estamos encaminados a la formulación de políticas públicas enfocadas al desarrollo urbano sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes. Creemos firmemente que las políticas públicas deben estar involucradas no solo en el equilibrio del desarrollo sostenible, sino también en la equidad y solidaridad, tanto con las actuales generaciones como con las futuras generaciones. Vamos a encaminar nuestro trabajo en crear un equilibrio dinámico entre la naturaleza, la ciudad, el individuo, la sociedad, la perspectiva local y la perspectiva global. Trabajaremos en la conservación de ecosistemas urbanos, en el reequilibrio entre la naturaleza y la ciudad, en la redistribución de los recursos y servicios para la reducción de la huella ecológica, el desarrollo local poniendo énfasis en el reforzamiento de los núcleos urbanos, en el fomento del bienestar a través de la habilidad de los espacios creando símbolos muy fuertes en espacios públicos, en la cohesión social mediante la participación activa de la configuración de la ciudad. En el Ecuador hemos puesto mucho énfasis en el mejoramiento de barrios y desarrollos estratégicos para crear programas inclusivos que permitan la construcción participativa de todos los colaboradores mediante el incremento de oportunidades de contacto y comunicación social. Creemos firmemente en la gobernanza y en la participación activa de todos los actores de la sociedad, actores sociales, actores gubernamentales, academias, ONGs, empresa pública y empresa privada. Vamos a trabajar en el uso eficaz de todos los espacios urbanos, aumentando la seguridad de los espacios públicos y el aprovechamiento eficaz de todos los recursos naturales y energéticos. Creemos también que es importante fortalecer una dotación de equipamientos y centros de trabajo mezclados con la vivienda y como consecuencia se dará la reducción global de todas las necesidades de desplazamiento. Por lo tanto, vamos a reforzar estos temas que nos parecen muy importantes en la creación y transformación de barrios. La valorización del espacio público como un espacio multifuncional y la gestión integrada de flujos de energías y recursos. Todo esto nos dará un menor impacto ambiental y una mayor calidad de vida y es lo que estamos buscando desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Un poco vamos a, quería comentarles también que estamos trabajando con todos los organismos multilaterales, en especial con la GIZ que estamos desarrollando el programa de ciudades intermedias. Nos interesa fortalecer este programa cuyo objetivo es transformar y construir ciudades inclusivas, seguras y humanas. Creemos firmemente que una ciudad es sostenible no sólo cuando guarda el equilibrio con el entorno ambiental, sino también cuando equilibra sus roles económicos, políticos y sociales, pero especialmente cuando incorpora un enfoque de derechos humanos y solidaridad. Dentro de este programa de ciudades integrales fortaleceremos todos los programas y planes de protección que ya vienen siendo desarrollados por por los organismos multilaterales. Por ejemplo, en la ciudad de Loja, que es una ciudad fronteriza, en donde hemos establecido un programa para el desarrollo del barrio piloto, que es un mejoramiento integral de barrios. Entonces, estamos encaminados hacia allá. Muchas gracias. Excelente Gabriela. Bueno, les puedo decir ya es viceministra designada. Excelente Gabriela, digamos, Aguilar Jaramillo. Y bueno, muchas gracias por su intervención. Vamos entonces, nos quedan muy, muy poquitos minutos, pero queremos compartir algunas preguntas. Agradecemos a todas, a todos los que han intervenido a través de los chat, de las redes sociales, porque, digamos, creemos que fueron intervenciones muy, pero muy potentes y hay bastantes, bastantes preguntas. Vamos a resumirlas un poco porque, lamentablemente, no, digamos, tenemos demasiado tiempo. Voy a hacer una, una pregunta para cada uno de los, de los tres expositores iniciales y una pregunta transversal para, para todos ellos, para todas ellas. Y, en todo caso, luego daremos un minuto y medio o dos minutos a cada uno para que las puedan responder. Pero, si les parece, las hago todas de una para no ir interrumpiendo y para ganar tiempo. Entonces, voy a ir en el orden en que fueron interviniendo. En primer lugar, para, digamos, Ana Claudia Rosbach. Ana Claudia, vuelvo a, digamos, agradecer y a felicitarte por tu participación, por tu, digamos, intervención potente, situada y muy, pero muy relevante. Y hay una, y hay, bueno, varias preguntas que tienen que ver con la cuestión, justamente, de los desalojos, que es una de las que vos abordaste más fuertemente, y un poco preguntando, digamos, qué es lo que sucede en la relación entre desalojos y conflictos políticos, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede si en alguna región de América Latina hay cierto conflicto político más general? ¿Qué es lo que sucede a nivel de autoridad de aplicación estatal con los desalojos? Hay algunas preguntas que dicen, bueno, ¿a quién se debe recurrir? ¿Cuáles son los mecanismos si la autoridad local no da, digamos, una respuesta, digamos, una respuesta, digamos, adecuada? Perdón. Y otra que tiene que ver, o mejor dicho, en la misma pregunta sobre desalojos vinculada con la cuestión del derecho a la ciudad en algunos grupos poblacionales o algunos grupos sociales específicos, como, por ejemplo, las mujeres, los adultos mayores y los niños y las niñas. Esa pregunta para, digamos, Ana Claudia Rosbach, y ahora enseguida le damos unos minutos para que pueda responder. Continuamos, porque si les parece voy a hacer las tres preguntas de una, solo para no robarme tiempo, luego me callo e intervienen ustedes. La segunda pregunta, o la segunda expositora, que tiene que ver con Fernanda Minio. Fernanda, aquí también hay varias preguntas, sobre todo vinculadas con cuál es la relación entre las estrategias comunitarias y las políticas públicas. Es decir, el Estado en el barrio, las instalaciones, digamos, o las oficinas públicas en cada comunidad, en cada municipio, en cada asentamiento. ¿Cómo ves vos, cómo ves tú, la relación entonces entre Estado y barrio, Estado, comunidad, políticas públicas en el territorio, políticas públicas en los asentamientos populares? Y por último, para Mario Silva, que también agradecemos, perdón que no agradecí, a Fernanda, por supuesto, Fernanda, por tu intervención potente, situada también desde el territorio, desde la comunidad, y combinando tu activismo social con tu responsabilidad en la función pública. Y por último, para Mario, que también agradecemos a Mario, por supuesto, su, digamos, intervención, presentando un programa que, te cuento Mario, que tuvo muchos elogios en las redes, hay muchas intervenciones elogiando, digamos, lo que tú has presentado. Y hay una, digamos, pregunta que me parece interesante poder pensar cuáles son las lecciones aprendidas, los aprendizajes, y cuáles son también las limitaciones que tú puedes sacar a partir de la presentación de, digamos, el programa que has hecho. Y hay una pregunta transversal que tiene que ver cómo ustedes piensan que se puede incluir la dimensión de género, en estas cuestiones vinculadas con asentamientos populares, y cómo ustedes pueden ver que incide la cuestión de géneros, quizás también incorporando diversidades y disidencias. Así que entonces, yo me voy a silenciar y les voy a dar, quizás en el orden que han intervenido, la palabra a ustedes para en no más de un minuto y medio o dos poder responder estas preguntas que les han formulado. Muchas gracias. Gracias, Pablo. ¿Entro yo, entonces? Sí. Bueno, hay dos tipos de desalojos, ¿no? Yo creo que uno, que son los desalojos más formales vinculados a familias y hogares en renta o en situaciones de hipoteca que no tienen condiciones de pagar, ¿no? Y el otro, de comunidades y ocupaciones informales y precarias, ¿no? Obviamente, creo que en una situación de pandemia, de COVID, es importante no tener ningún tipo de desalojo, porque las familias están sufriendo presiones importantes en el nivel de sus ingresos, principalmente los trabajadores en situación informal y el nivel de desempleo en América Latina está creciendo muchísimo, ¿no? Pero yo quería me referir aquí especialmente a los desalojos relacionados a los asentamientos y ocupaciones informales, ¿no? En este momento, creo que nuestra preocupación mayor es proveer de infraestructura mínima estas ocupaciones y estos asentamientos para proteger, para cuidar de las poblaciones que están en situación de precariedad y vulnerabilidad urbana. Es decir, llevar agua, que es lo mínimo, y garantir las mínimas condiciones de habitabilidad. Obviamente, esto es más fácil en países donde los marcos nacionales reconocen la función social de la tierra, de la propiedad y de la ciudad, o sea, el derecho a la ciudad. Y así, el derecho de los ciudadanos, de las ciudadanas, de permanecer donde están, ¿no? Entonces, obviamente, en América Latina tenemos un par de países que reconocen la función social, no en sus marcos legales. Tenemos como ejemplo Brasil con el Estatuto de las Ciudades, Colombia, México, Ecuador, ¿no? Pero es muy importante avanzar en esto para que las ciudadanas y ciudadanas puedan tener instrumentos y espacios para contestar en casos de conflictos. Creo que cerré un minuto, Pablo. Excelente, ¿no? Estuviste excelente. Vamos ahora con Fernanda. Si quieren, continuamos con Fernanda y luego con Mario para que nos alcance el tiempo. Muchas gracias, Ana Claudia. ¿Estoy? ¿Se me escucha? Estás ahí, Fernanda, sí, cuando quieras. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Disfruté cada una de las locuciones. Así que, bueno, compartirles esto de la pregunta que me hacían, de lo que es la relación del Estado y los barrios populares. Bueno, creo que la política que estamos hoy desarrollando en la República Argentina a través de la Secretaría que encabezo de integración subsurbana es, digamos, el resultado de una larga lucha que quizás en estos últimos años tuvo como un acelere en particular, creo que debido a la organización territorial de los movimientos sociales, de las comunidades, de la iglesia, de las fundaciones que hace mucho tiempo vienen bregando por no solamente tener un hábitat digno, sino por que se escuchen las voces de los que nunca la pudieron tener. Creo que eso también, al levantar esa voz de los sectores populares, hace que el mismo Estado, la misma política se haga parte y se vayan consiguiendo los recursos, vayan apareciendo y se vayan haciendo estrategias para llegar rápidamente, ya que hay muchos barrios que tienen casi 70 años, 50, 20, 10 años. Entonces creo que formamos parte de eso, ¿no? Yo creo que en este último tiempo fue un acelere de estas políticas y creo que vamos a la profundización para que sea una política pública de largo alcance y de mucho tiempo, porque son más de 4.416 barrios populares en toda la Argentina y tenemos ese convencimiento, no solamente porque formo parte de los sectores populares, formo parte de los movimientos populares y también hoy encabeza una Secretaría de Estado con una gran responsabilidad, con un presupuesto adecuado para cambiar la realidad de quienes más sufren y también con la decisión que a veces no es acompañada por la voluntad y esa decisión política tan necesaria para transformar esas realidades, todo parece imposible. Esto, por ahí, la dimensión de género, nosotros la venimos charlando por muchos ámbitos y me parece que es súper importante. Sabemos que también, aunque se vayan reconociendo no solamente los derechos y se vayan haciendo valer otros, a veces en las comunidades que viven en los sectores populares cuesta mucho más todavía porque venimos con ese atraso, no solamente de las políticas públicas de transformación no estructural en cuanto a los servicios básicos, como el agua potable, la electricidad cloaca, sino también el reconocer a aquellos que siempre fueron marginados hasta propiamente dentro del barrio. Entonces también, cuando nosotros implementamos estas políticas, pedimos los cupos cuando empiezan las cooperativas a trabajar en sus propios barrios con los recursos que de acá nosotros vamos trabajando, es así, vamos pidiendo los cupos. Solamente acá tenemos entes ejecutores que van llevando la política a los barrios populares, tanto movimientos sociales como municipalidades, como provincias, entonces hay como una charla previa que exigimos ese 25% de trabajo con cooperativas y pedimos en esas cooperativas que haya un cupo de género, un cupo de diversidad, así que venimos trabajando muy bien en eso y a nosotros nos llena de orgullo poder compartir esta política que tanto ha costado, pero ya lo vemos. A veces las políticas son muy bien pensadas desde los estados, pero si no hay una participación comunitaria es imposible, queda en una ley muy bien escrita, pero guardada en un cajón y no se hace realidad. Creo que esto es el testimonio de que con la organización popular podemos llevar adelante muchas cosas y forzar que vayan sucediendo otras. Y también un Estado maduro, un gobierno maduro, como lo es del presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y que estas cosas llegan adelante. Hay una política madura que ha puesto el foco en esto, más en estos tiempos de COVID, que ha salido a la luz tanta inequidad en cuanto a los sectores más pudientes con los que menos. Entonces ahí uno puede pensar y soñar en la transformación social urbana de estos barrios populares. Muchas gracias Fernanda, muchas gracias. Estamos con los tiempos muy muy justos, por eso estaba ahí como digamos corriéndote, pero muchas gracias y vamos entonces con los minutos de Mario Silva. Mario, te escuchamos. Gracias Pablo, muy rápidamente sobre los aprendizajes y las limitaciones. El principal aprendizaje creo que es entender que el fenómeno de los asentamientos humanos, en particular los informales y con situaciones de irregularidad, es dinámico, es complejo y que requiere un abordaje no solamente estadístico o de caracterización académica para tener como resultado una cartografía o un mapa. Estamos en este momento desde Imeplan iniciando otros procesos para poder conectar la comprensión de los asentamientos irregulares con otras dinámicas como la migración. Somos un punto de atracción de personas migrantes de otros lugares de México y también de otros puntos del continente. El fenómeno de cambio climático, tenemos ya nosotros un análisis de riesgos climáticos que nos permite entender cómo las olas de calor, las inundaciones y los hundimientos y movimientos de masa pueden afectar drásticamente a la ciudad, pero particularmente con un efecto muy negativo a estos asentamientos y a estas poblaciones y poder diseñar políticas e instrumentos de intervención y atención prioritaria. Finalmente, sobre el enfoque de género y la atención de diversidad sexual, nosotros estamos también trabajando con otros instrumentos que en principio nos permitan desagregar datos en el caso de la agenda y la población LGBT y cuando hablamos de la dinámica específica para mujeres, estamos trabajando el estudio de origen destino de transporte público y otras herramientas de caracterización territorial que busquen desagregar los datos de movilidad para comprender, por ejemplo, cómo con un enfoque de cuidados las mujeres en informalidad o en asentamientos formales se mueven de manera diferente a cómo nos movemos los hombres. Entonces, al final del día creo que la información es para actuar, no solamente para hacer planes, sino para poder tomar decisiones que le resuelvan las broncas y problemáticas a las personas en el territorio. Muchas gracias, Mario. Y bueno, estamos cerrando ya esta sesión de alto nivel. Agradecemos a todas y a todos por sus intervenciones. Por supuesto, al público, a los y las participantes que estuvieron enviando preguntas. Intentamos recuperar todas las preguntas. Sabemos que algunas, lamentablemente, no las hemos podido recuperar porque el tiempo es poco y es corto. Nos despedimos aquí, entonces. Si les parece, estoy, perdón que no veo si ya estamos en el tiempo o no, pero si les parece cerramos porque creo que no hay tiempo para una segunda ronda de, digamos, intervenciones. Ahí me están asistiendo en el chat, disculpen, pero estamos en vivo. Entonces, estaba chequeando a ver si hay tiempo o no para una segunda ronda. Estimo que no. Y entonces cerramos esta sesión de alto nivel que tuvo como título Mejoramiento Integral de Asentamientos para una reactivación sostenible y equitativa, miradas y aprendizajes de América Latina y el Caribe. Y vamos a pasar entonces, nos vamos a despedir, digamos, pasando a el decálogo para el mejoramiento integral de barrios, hoja de ruta para América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todas las y los expositores. Muchas gracias Ana Claudia, muchas gracias Fernanda, muchas gracias Mario, muchas gracias Gabriela, por supuesto gracias al foro. Ha sido un gusto, un placer estar aquí, compartir este espacio de intercambio, reflexión, debate y propuestas con ustedes. Nos seguimos viendo.